No te imaginas a dónde se casó Francisco Gatorno. Conocimos en Miami en casa de una amiga, de un amigo común. Yo dije, este hombre es para mí. Su prometida no esperaba cumplir la boda de sus sueños. Desde que tenía 12 años, estoy soñando con casarme con este hombre. Definitivamente las campanas de boda han estado muy activas en el mundo del espectáculo durante lo que ha sido este mes de octubre de este año. Pues como ustedes saben, no solamente se casaron Maite Perroni y Andrés Tobar, sino también lo han hecho Paulina Peña y Luis Fernando Tena, al igual que también lo hizo Michelle Jurado y Pepe González. Pero en esta oportunidad, otra pareja de famosos que decidieron unir sus vidas además con una ceremonia muy original fueron entonces Francisco Gatorno y Adamaris Espinosa. Y aunque este famoso galán de telenovelas había compartido en muchas oportunidades en el pasado que no le emocionaba la idea de casarse, definitivamente el gran amor que siente hoy por su esposa, quien además es 26 años menor, lo llevó a cambiar por completo de opinión y a cumplirle esta máxima ilusión. Recordemos entonces que esta parejita se comprometió en el mes de marzo del año 2021, pero no fue sino hasta 15 días antes de su boda que ellos comenzaron a hacer todos los planes y definitivamente quedaron muy complacidos con los resultados. Francisco Gatorno y Adamaris Espinosa realizaron hace una semana un inolvidable viaje a Egipto, donde no solamente celebraron el cumpleaños de él, sino que también estuvieron sorprendiendo a todo el mundo al regresar como marido y mujer. Y es que se supo que esta famosa parejita contrajo matrimonio el pasado 10 de octubre a las orillas del río Nilo, en un ritual bastante íntimo en el que solamente estuvieron presentes ellos dos, pues a nadie le estuvieron comentando esta decisión que habían tomado. Y aunque ellos ya tenían alrededor de 18 meses comprometidos, ellos estuvieron confesando en una entrevista que toda su boda la planearon en tan solo 15 días, aprovechando que se encontraban entonces en Egipto y que la novia tenía una gran pasión por la cultura egipcia. Adamaris también estuvo detallando a TV Notas que el ritual que ellos realizaron para su boda es un ritual muy típico de Egipto, por lo que desde que supieron de su existencia, decidieron que ese era el ideal para unir sus vidas, sin imaginar que superaría todas sus expectativas. Y a pesar de que no tuvieron casi tiempo para prepararse, ese no fue impedimento alguno para que ambos, sin duda alguna, lucieran espectaculares en su día especial. Ella evidentemente llevó el tradicional vestido blanco de novia con velo y zapatos azules, mientras que por su parte el reconocido histrión se decantó por un traje color blanco y un moño rojo. E incluso también el famoso estuvo revelando que planean repetir entonces su boda, pero en esta ocasión será en México, por lo que no nos debe sorprender si un poco más adelante estos famosos deciden nuevamente dar el sí acepto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.